Todos sabemos ya que Red Dead Redemption 2 es un juego muy bonito y agradable. Bueno, a veces. Pero no siempre es así. Existen easter eggs y misterios terroríficos y en ocasiones muy asquerosos alrededor de todo el mapa. ¿Estás seguro de que los conoces todos? Pues venga, si los terminas sabiendo todos, lo pones en un comentario y te doy corazón. Y si no, te suscribes al canal. Pero antes, mira esta mesa. Qué asco, ¿verdad? Atrévete a decir eso otra vez, hijo de... Pues la gente de FlexiSpot me ha mandado literalmente la mesa del futuro, que sube y baja y sube y baja. La cosa es que puedes ponerla como tú quieras para que no te moleste y puedas jugar o hacer lo que quieras de forma súper cómoda. Además de que detecta objetos y nunca va a chafar algo que tengas debajo. Y bueno, aquí en la descripción tendréis un link para hacer vuestro propio escritorio o mesa con los colores y accesorios que os dé la gana. La verdad es que tiene bastantes cosas que ponerle y quitarle. Y ahora, vamos con los misterios. Nah, nah, aquí le falta un... El hombre extraño es el personaje más misterioso de la saga. Lo conocimos en Red Dead Redemption 1, donde se nos mostraba que era algún tipo de deidad que se llevaba las almas que hacían algún pecado y que ya no tenían opción al perdón. En la percula no nos lo podemos encontrar directamente, pero en Lemoine sí que nos podemos topar con su cabaña. Una que conforme la vayamos visitando se irá pintando un cuadro de sí mismo. Y que en la última fase, si miramos al espejo con Arthur, estará detrás nuestra acechándonos. Como si nos estuviese vigilando para decidir si se llevará nuestra arma como pasó con Jon... O no. Por si os lo preguntáis, este personaje no es único, sino que está basado en dos dioses culturales de la vida real. Como son Mephistófeles y el Barón Samedi. Mephistófeles está considerado como un demonio como tal. Un demonio que se apodera de las almas perdidas sin salvación como serían los miembros de la banda. Y por otro tenemos al Barón Samedi, que en la religión vudú es el dios de la muerte y viste exactamente igual que el Hombre Extraño. Y con esto tenemos al primer y único dios canon en Red Dead y que es capaz de causar epidemias en pueblos enteros como es Armadillo. Pero esto lo veremos más adelante. En New Hanover nos encontraremos con una cabaña destruida en la que si entramos veremos cadáveres en descomposición. Y que si leemos la carta de su líder nos daremos cuenta de que se suicidaron para que su dios Cucu Guagua se lleven sus almas al año 2000, donde podrían vivir felices y tranquilos. ¿Que quién es este supuesto dios? Pues si esperamos hasta las 2 de la mañana veremos bajar un ovni que es el que supuestamente se llevó sus almas. Y no solo hay un ovni, ya que si nos vamos a la cima del monte San, a la misma hora aparecerá otro, pero esta vez mucho más lejos. Y vale, vale, todo este rollo está muy bien, pero ¿no os recuerda algo? Exacto, GTA V está basado en 2013 y ya veíamos ovnis, además de que hablaban sobre que ese tal Cucu Guagua es un viajero en el tiempo. En GTA V se dice que Kraft también es un viajero en el tiempo, Kraft parece algún tipo de nombre evolucionado con el tiempo de Cucu Guagua, y por si no fuera poco en GTA V se dice que Kraft es pelirrojo y con una mancha de nacimiento en la cara. Y en GTA V vemos a Francis Sinclair, que es un viajero en el tiempo con esos mismos rasgos físicos y que viste de azul. Los mismos colores que Epsilon Program. Y venga, ¿por qué no seguimos por ahí? Francis Sinclair es un personaje de una misión secundaria en la que nos lo encontramos y nos dice Hey, ¿qué tal? Eh, bien, ¿y tú? Sí, bueno, píntame unas piedras, ¿vale? Gracias. El caso es que al terminar la cinemática nos da una tarjeta con un logo que lógicamente indica que es un viajero en el tiempo. Además, a ir a las pinturas nos podemos dar cuenta de que aparecen ciudades que aún no se han inventado y culturas como las egipcias. Y por si no había quedado lo suficientemente claro que era un viajero en el tiempo, cuando le enviamos el dibujo nos dice que volvamos a su cabaña porque se tiene que ir. El caso es que cuando vuelves, sorpresa sorpresa, te encuentras con un mural hecho con los dibujos que le enviaste en el que está él mismo viajando entre épocas a través de portales. Aparece una señora diciendo que quién eres tú y que esta es su casa para justo después revelarte que Franzen Schickler es en realidad su hijo que tiene entre brazos con la misma marca en la cara. Por lo que, bueno, creo que queda bastante claro que es un viajero en el tiempo. En la parte norte de Le Moyne, alrededor de las 3 de la mañana y al lado de los raíles del tren, nuestro caballo empezará a ponerse muy nervioso para justo después ver algo que nadie espera. De un momento a otro aparecerá un tren fantasma que si bien podemos atravesar, nos tirará hacia los lados para posiblemente caer y no volver a verlo nunca más. Sí, nunca más. Este es el único easteres que si lo has visto una vez, no volverá a aparecer. Al norte de West Elizabeth, al límite del mapa, habrá una cueva en la que si entras, te toparás con pintadas demoníacas y un ambiente terrorífico. La peor parte viene cuando cruzas el puente a medio caer y te encuentras con un hombre a lo alto que afirma ser el mismísimo demonio y que si no te vas de allí, te matará. Y bueno, ¿qué pasa si no lo haces? Pues se hartará y confesará que en realidad es un pirado más que se cree algo que realmente no es. ¿Cuánto tiempo libre tenían en aquella época, eh? Durante mucho tiempo se han escuchado voces alrededor del pantano de Le Moyne. Y es justo ahí donde se encuentra el siguiente easter egg. En esta ubicación, entre las 9 y las 3 de la noche, veremos un fantasma de una joven que a través de 16 eventos aleatorios en diferentes días, nos contará su historia. Resulta que se llama Agnecdote. Se enamoró de un chico y como no podía faltar el cliché, los padres no lo probaban. El plot twist viene cuando Agnes se quedó embarazada y su amado se fue a por tabaco para no volver nunca más. Pero su padre le metió un headshot antes de que lograra escapar. Agnes mató a su padre por venganza y después se suicidó a ella. Moraleja, bebe mucha agua. A las afueras de la mansión Braithwaite hay una chica encerrada en un baño de madera los rey con malformaciones y que dice cosas que no tienen mucho sentido. Contando con números aleatorios y que si te acercas te llevarás un susto bastante gratuito. Lo cierto es que muchos catalogan este easter egg como el secreto de los Braithwaite, pero nada más lejos de la realidad. Si llevas a algún miembro de la familia a la mansión, te explicará que es un miembro de la familia pero que está loca, que le intentaron ayudar pero que fue inútil. Y por eso está ahí. También te digo que podrían haberlo solucionado de otra manera, entre otras cosas porque si volvemos en el epílogo solo quedará su cadáver. En diferentes puntos del mapa nos encontraremos con personitas felizmente dormidas a cachitos junto a mensajes provocadores sobre cómo nadie ha encontrado al asesino y retándote a ti a hacerlo. Además, también habrán cabezas con trozos de mapa metidos en la boca y que si encuentras a los tres te aparecerá un nuevo punto de interés en el mapa cerca de Valentine. Yo no te recomendaría ir, pero si aún así lo haces te encontrarás con un panorama mucho peor que lo anterior. El asesino te atacará por detrás, te dirá que te quiere comer todo ese culito tan rico, pero... Esto no se queda aquí, porque si lo coges con la cuerda y lo llevas a comisaría se intentará comer al sheriff. Todo muy educativo. Al norte de Saint Denis se abre una cabaña en la que si vas por la noche un hombre te invitará a pasar. Todo normal, ¿cierto? Pues si pasas te dará un golpe en la cabeza, este sí que te comerá el culito y te despertarás andando de lado. Pero una vez vuelvas y lo mates, podrás ver que toda la casa estará llena de papeles de periódico. Vale, sí, periódico. ¿Te quieres dejar de hacer ya el misterioso? Pues si te fijas, hay un periódico del futuro, concretamente de la guerra de Vietnam que tuvo lugar en el año 1965, en el que se habla de, por ejemplo, la utilización de helicópteros. Algo que, lógicamente, aún no existía. Así que no, parece que Francis Sinclair no es el único que ha viajado en el tiempo. También tenemos un come culos del futuro. Al norte de Ambarino, hay una tienda destruida con una pareja sosteniendo un mapa panorámico. Parecía muy importante para ellos, así que mejor se los robamos. Y cuando lo vemos en la dirección correcta, puedes darte cuenta de que apunta a las ciudades más importantes del juego. Se ha teorizado mucho sobre que apunta a los diferentes ovnis del juego, por lo que sabiendo que conocemos la existencia de dos de ellos, quedaría un tercero por descubrir. Pero de momento no se ha descubierto nada. Sin embargo, por mucho que nos preguntemos qué significa este mapa, la verdadera pregunta es... ¿Dónde caemos, gente? Espérate, porque además de demonios también hay vampiros. Entre las calles de Saint Denis habrá unos escritos en las paredes que Arthur irá apuntando en su diario hasta formar una estrella satánica. Y si vas al punto medio que indica la estrella a las 2 de la mañana, por mucho que parezca un video clickbait, te encontrarás a un vampiro chupándole la sangre a alguien. Lo gracioso viene cuando lo atas, lo pones al sol y ves que no pasa nada. Solo era otro loco creyéndose algo interesante. No nos vamos muy lejos, y es que en el lago de Saint Denis estará Marco Dragic, la parodia de Nikola Tesla. Nos pedirá tirar unos barquitos por aquí y por allá, y poco después al norte del mapa estará su fábrica barra laboratorio en el que nos dirá... ¿Te acuerdas del barquito? Pues ahora soy dios y voy a crear vida, así que tira para arriba que si no mueres te lo enseño. Eso lo hacemos, supongo. Además de encontrar electricidad con un aparato muy parecido al de Epsilon Program en GTA 5, y cuando volvemos... Si volvemos tiempo después, estará todo lleno de sangre, pero no habrá ni rastro del robot. Pero lo podremos encontrar asentado en las montañas nevadas, echando de menos a su padre. Al norte de New Austin encontraremos un grupo de personas frente al abrasador sol del desierto. Pero lo que más nos llama la atención es su vestimenta. Ropa azul y blanca como la de Epsilon Program en GTA 5. Y no puede ser la secta Cholonia porque en esta predomina sobre todo el blanco y un símbolo en el pecho de una tortuga que los identifica. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? Pues que si te fijas en el suelo, estarán las mismas tazas con las que se suicidaron los de la cabaña que querían ir al año 2000. Quizá vinieron al año 1899 para hacer algo y luego se suicidaron de esta manera para volver a su año. Quién sabe, al final es otro misterio sin resolver. Al norte de West Elizabeth podemos encontrar un prototipo de avioneta que no ha acabado demasiado bien. Esta es una referencia a una misión secundaria de Red Dead Redemption 1, donde veíamos esta misma escena pero con otro prototipo distinto. En el monte San, entre varios misterios y caídas bastante cabronas, podemos encontrar unos huesos de Bigfoot. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué sabemos qué es eso y no otra cosa? Eh, no sé, mira el tamaño del pie, es que no hay mucho más que comentar aquí. Al sur de West Elizabeth, cerca de Manzanita Post, podemos encontrar unos carruajes de carga donde hay un esqueleto de una mujer con dos cabezas. Esto es una referencia a la niña de dos cabezas de Bully. Y también hay una muñeca que supuestamente adivina el futuro. Que esto a su vez se referenció en GTA Online, donde Rockstar anunció callo perico de forma sutil y a su vez la muñeca era una referencia a Madame Nazar, un personaje de Red Dead Online. Al sur de Little Craig, hay una cabaña en la que si entras... En el campamento al que Seidy lleva a la banda después de Warma, si vienes por aquí, además de encontrar pinturas de brujas haciendo cosas que no deben de ser muy cristianas, también aparecerá una cabeza encogida en un frasco. Este es un objeto único, y quién sabe lo que le podrían haber hecho al pequeño Timoteo para acabar ahí. Pobrecillo. Si en la misión en la que vamos por primera vez a Valentin cuando tenemos que ir a ayudar a Karen, entramos a una habitación que no es la suya pero que está abierta, nos encontraremos con un cagón bastante amable. Del mismo modo, si en la misma misión, en vez de ir a la planta de arriba vamos a la de abajo y entramos a una habitación que hay abierta, nos encontraremos con un Kelonio rezando. Este nos ofrecerá su libro para rezar también, pero Arthur se negará sin que dé la opción a elegir. Por los alrededores de Lemoyne, a veces escucharemos unos llantos que si los seguimos nos llevarán hacia una mujer. Lo gracioso es que si le preguntamos pasará algo que nadie se esperaba. Ey bro, ¿estás bien? Muchos piensan que esto es una referencia a la leyenda de la Llorona porque, bueno, llora y ya está. Pero lo cierto es que esto lo hacen para matarte y luego robarte todo lo que tengas, por lo que no tiene mucho sentido que tenga que ver con ninguna leyenda. En el punto más al oeste de Newsting podemos encontrarnos con un cuerpo bastante misterioso. Y como él no nos va a decir qué hace ahí, si le saqueamos nos dará una nota. Una nota escrita en español con la que nos sorprenderá más o cuando leamos que proviene de Madrid. En aquel momento Carlos III estaba echando a los jesuitas del país por lo que nuestro amigo madrileño pensó en viajar hasta California. Su amigo le advirtió de que no debería hacerlo solo y vemos como tenía toda la razón. En el lago congelado de Ambarino, abrió una tumba abierta de un famoso patinador sobre hielo junto a una lápida en la que pone No hay hielo en el infierno. Si bien es cierto que el que escribió esto no le dio muchas vueltas en la cabeza... ¿Por qué está muerto? Bueno, pues por lo que se sabe, algún otro patinador al que lo colocaban siempre debajo suya trucó los patines en uno de los concursos Y murió como supuesto accidente. Cerca de Roanoke Valley habrá una cabaña en la que si entras verás una familia muy amable que no le importara que entres a su casa Y un meteorito, algo normal. Y muy cerca de esa zona habrá un hueco enorme en el suelo con otro meteorito, ahora mucho más grande, del que podemos coger una muestra. Estos meteoritos han caído aquí porque si en los alrededores de noche miras al cielo siempre habrá una lluvia de estrellas, por lo que un par de ellas cayeron aquí, supongo. Lo curioso, pues que en el juego como tal solo podemos encontrar dos, pero en los archivos hay datos de un tercer meteorito que aún no se ha descubierto. Meteoría. Que el primer meteorito sería el de la casa, el segundo el más grande, y el tercero sería la muestra que cogemos del segundo. Que también estaría catalogado como meteorito porque es literalmente un meteorito aunque no esté en medio del mapa. En las afueras de armadillo hay una mujer con la cabeza de burro cargando un palo de un pozo. Esta es una referencia a un bug que se hizo muy conocido en el online de Red Dead Redemption 1, cuando al llamar a tu caballo a veces venía una mujer que podías montar y se comportaba como un caballo. Por la zona de Rannoch Valley a veces escucharemos aullidos de lobos. Aunque si nos aparece un punto de vento aleatorio en realidad será un hombre desnudo al que si seguimos nos llevará a una cueva repleta de lobos. Por lo que podemos saber que es alguien que desde pequeño se crió con ellos. Este secreto se conoce como el hombre lobo, pero lo cierto es que menos el comportamiento, todo lo demás es como una persona humana, así que no tiene mucho sentido. ¿Te acuerdas de que antes te he dicho que Francis Sinclair no era el único viajero en el tiempo? Y no, el come culos no cuenta. Pues si nos acordamos de lo que tenía la tarjeta que nos da al empezar su misión secundaria y vamos a algunos cementerios como el de armadillo o valentine, lo veremos en algunas tumbas. Aunque ya me jodería ir al pasado y morirme allí. En Rannoch Valley hay un esqueleto humano fusionado con una pared de piedra bastante difícil de encontrar. Podríamos decir que este es otro viajero en el tiempo porque la forma del esqueleto es como la de un humano normal y los fósiles tardan como 10.000 años aproximadamente en formarse. Y si fuese de aquel entonces, el cráneo sería muy diferente. Justo en el centro de Lemoyne encontraremos una serpiente gigante entre los árboles, pero tranquilos que no se mueve. Si bien muchos al principio, entre los que me incluyo, pensábamos que podría ser una referencia a la serpiente del libro de la selva, en realidad es a la película Anaconda, que para los que tengan mil de IQ tratan de una serpiente gigante. Si en la última misión en la que tenemos que ir a por Micah nos fijamos en qué hay dentro del baño de madera, veremos a un hombre que estaba cagando, que por ir a muletas no pudo abrir la puerta y se quedó cagando infinitamente. A lo largo de la historia nos iremos encontrando con Nigel, que está buscando a su amigo Gavin por todos los lugares del mapa. Cuando nos lo describe, dice que es un señor inglés, gracioso y que viste bien. Algo que encaja con su propio físico, más aún cuando nos damos cuenta de que en los archivos del juego sí existe un modelo de Gavin. Pero que si lo metemos al juego será el mismo Nigel, por lo que no se puede encontrar a Gavin directamente en el juego. Esto ha creado la teoría de que Nigel es en realidad Gavin con un trastorno de doble personalidad. Además de que en el epílogo lo podemos volver a encontrar y estará mucho más loco aún. Sin embargo, si lo saqueamos nos dará una carta de su familia deseándole buen viaje a Nigel, pero también a Gavin. Como si fueran personas distintas. Otro dato más irrelevante es que en Rhodes hay un cuadro de Nigel desnudo. Y, no sé, sin palabras. Este misterio aún no está resuelto y al ser algo tan psicológico y difícil de resolver, está catalogado como uno de los más grandes del juego. En la parte norte de New Austin habrá un hombre en su campamento con el que si hablamos nos contará la historia de Red Harlow. El protagonista de Red de Revolver. Y bueno, en el universo de los Redemption se toma como una leyenda. Un cuento de niños y que a él le contaba su hermano mayor. ¿Te acuerdas de Nigel West Dickens? Pues en el campamento del capítulo 6 podemos encontrar su diligencia destruida. Nadie sabe qué hace ahí, pero ahí está. Al norte de Rhodes verás al grupo de la caca con una cruz enorme para prender la fuego. Lo gracioso es que esta es una referencia a la caca de Django que era retrasada mental. Y pues aquí si te limitas a quedarte mirando verás como al prender la luz se quemarán sin querer entre ellos y acabarán muriendo todos por gilipollas. Por los alrededores de Grizzlies a veces unos pájaros volarán por encima tuya y si los sigues te llevarán a una cueva a la que no puedes pasar pero que se escucha a un gigante con el que puedes hablar. En realidad no te hará nada. Solo te dirá que está bien tener por fin un amigo humano como él pero que no saldrá de la cueva por si te asustas. Bastante majo el pana. En el límite sur del mapa paralelo a Valentine encontraremos a un tío tirado en la orilla de la playa. Todo normal, ¿no? Pues si lo saqueamos resulta que estaba vivo y nos dará una carta aclarando que era un simp de Bonnie McFarlane. Un personaje de Red de Remsio 1 y que también podemos encontrar en Red Dead Online. Al noroeste de Ambari no hay unos huesos de mamut congelado. Ya está, solo era eso. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo? Pues al oeste de Emerald Ranch en el huerto de trigo podemos encontrar a un zoofélico que se casó con una oveja y este fue el resultado de la noche de bodas. De hecho, podemos ver incluso los anillos de casa 2 y el lazo de la... ¿novia? No entiendo nada, mejor pasamos al siguiente. En la parte noreste de West Elizabeth encontraremos un hombre muerto debajo de un oso también muerto al que si nos acercamos veremos que se puede coger el cuchillo con el que mató al oso. No sé si lo habéis notado, pero esta es una referencia directa a cómo los osos atacaban al protagonista del resplandor o el renacido, depende del idioma. De hecho, y como easter egg extra, la forma en la que atacan todos los osos en este juego es la misma que como lo hacen en la película. Al este de Van Horn hay una casa medio a destruir en la que si entramos por la ventana nos toparemos con un laboratorio en el que se hacen pruebas mezclando partes de animales para así crear criaturas muy extrañas. La más vistosa es esta, que muchos la relacionaron con el hombre oso cerdo de South Park, pero que se ve mucho más imponente y tenebrosa que la versión de dibujos animados. En las montañas del este de Gridlish habrá un monje que estará haciendo un voto de silencio, por eso si interactúas con él no te dirá nada. Lo curioso viene cuando intentas tirarlo por el precipicio que no se moverá, lo que hará que te caigas tú como un completo imbécil. En Amarino, abajo del campamento de los Chelonios, hay una casa muy parecida a la del Hobbit, pero si bien muchos pensaron que era un guiño al Hobbit solo para el parecido de la casa, en realidad en el propio techo de la casa está el símbolo de la tortuga que caracteriza a la secta Chelonia, por lo que seguramente sea algún tipo de almacén o algo parecido. En Runoff Valley es muy posible que te hayas topado con una estructura muy extraña, pues lo cierto es que es una tumba vikinga. Y es que hace años los vikingos invadieron el mapa del juego y podemos encontrar rocas con escritos suyos y otras estructuras como la tumba vikinga. Y si la investigamos, además de muchos huesos, también podremos encontrar un hacha y creernos Thor matando gente. Digo, talando árboles, por supuesto. Al sureste de Lyssenpool hay un pueblo cercano con gente mal formada y cabras cabronas. Sí, vale, Goofy, ¿y qué pasa? Bueno, pues si no fuera suficientemente poco, si esperas hasta las 2 de la mañana debajo de la cabaña aparecerá una estrella satánica. Desde que salió el juego, todos pensaron que habría que poner algo encima como una cabra o algo parecido, pero nunca nada ha dado resultado, así que supongo que quedará como otro misterio más sin resolver hasta dentro de muuuuucho tiempo. A lo largo de Red Dead Redemption 2 hay múltiples referencias a Undecnaimer. Por ejemplo, en el perista de St. Denis encontramos la misma máscara que causa la epidemia en Undecnaimer. En Blackwater hay pintadas aztecas que si las juntamos todas y las traducimos, juntan la frase Bienaventurado en los pacificadores de Yuteol, un personaje de Undecnaimer. Y por último, en Taltris hay un pozo en el que si bajas por la noche, tu personaje se transformará en un zombie por la iluminación. A lo largo y ancho de New Austin podemos encontrarnos con un hombre sin camiseta y el pelo bastante largo que adora al sol. Esto seguramente es una referencia al propio alabador del sol de Dark Souls, que su función es... Bueno, adorar al sol, supongo. Al igual que hemos visto que hay gigantes en este juego, también hay enanos. Y es que al norte de St. Denis hay una iglesia súper pequeña a la que podemos entrar agachándonos para ver que todo es sumamente pequeño. Esto puede ser también una pequeña referencia al Hobbit, pero tampoco hay manera de saberlo. Al oeste de Gridlish, cerca del borde del mapa, habrá una cabaña extraña. Un lugar bastante difícil de encontrar porque está literalmente la nada. La gracia de este lugar es que parece ser una cabaña de una bruja que si bebes de la pócima te desmayarás y despertarás un poco más lejos pero esta vez con el culo intacto. En Emerald Ranch hay una chica que mira por la ventana y ahora te preguntarás ¿Qué pasa? ¿Que no puede mirar por una puta ventana? ¿Es que te sientes acosado o algo? Pues un poco la segunda. Porque aunque sean las 5 de la mañana, ahí seguirá mirándote fijamente para quitarte el alma con la mirada. Pero... no. En realidad está secuestrada. Pues si preguntamos a la gente que está en el huerto de fuera, sabremos que esta chica se llama Miriam. Y si quieres resolver el misterio de qué pasa aquí, tendrás que ir a una carreta de correo abandonada que está al suroeste de Fort Wallace. Y al saquearla nos dará una carta para Miriam de Annabelle, su prima. En la que teoriza sobre por qué no le responde y que seguramente sea porque su padre, Eugene, le haya aislado en casa. ¿Por qué? Pues porque Eugene mató a un tal Joshua, alguien que le importaba a Miriam, y por eso la tiene ahora encerrada y si te acercas a la casa te podrás encontrar con él, pero será muy agresivo. Así que no te acerques demasiado si no te quieres llevar una hostia. Si después de pasar la parte de Arthur, en el epílogo vas donde estaban los campamentos en los diferentes capítulos, escucharás las voces de quienes estaban allí. A modo de recuerdo, supongo. Jack and John recordará los buenos y los malos momentos de cada campamento. Algo muy bonito. ¿Pero sabes lo que sería más bonito? Que te suscribas si te está gustando este vídeo, porque si aún lo estás viendo es porque te está gustando. Así que ya sabes qué hacer, mi pana. En la parte sur de la mansión Braywood, encontraremos una casa abandonada y bastante vieja, como si algo muy oscuro hubiera pasado hace años. No me voy a enrollar, en la pared habrá unas esposas para retener a esclavos, y si quitas un tablón de madera que hay en el suelo, podremos coger una fotografía de una familia negra. Además de que en la mesita, también habrá una nota en la que pone que dan 200 dólares de recompensa por encontrar a un esclavo llamado Curtis. Y ojalá se hubiera quedado ahí todo, porque si nos dirigimos hacia el este muy cerca de la casa, nos encontraremos con el cadáver de Curtis en descomposición. Lo más triste, que si lo registramos nos dará una carta en la que Alegre le explica a su familia que había escapado del esclavista y que volverá a California para volver a encontrarse con ellos. Algo que nunca ocurrió. Y no, no voy a hacer ninguna coña con esto. Sobre lo que sí que me voy a reír es de un chaval vestido de marinero. Es que míralo. Ah, que está secuestrado. Joder, ¿qué coño le pasa al creador de este juego? La primera vez que vayas a Rhodes, te saltará un evento aleatorio de un chaval vestido de marinero pidiendo ayuda. Si vas a la tienda y le apuntas al dueño para que te lleve al sótano, verás que ni la ropa le queda bien. Aquí hay dos opciones. O lo liberas y matas al dependiente, o lo dejas a los dos vivos. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bueno, si bien el dependiente es un puto psicopata, lo cierto es que tiene sus razones. Él tenía un hijo que vestía de marinerito y con el que iba a pescar. Pero un día murió y para recordarlo hizo esto. Pero mi verdadera pregunta es, ¿este juego es súper turbio? ¿De verdad no hay nada feliz o algo parecido? Pues aquí es cuando llega el macaco macaquiño. Simplemente es un gorila disegado que se cayó de un tren descarrelado, pero aquí lo tenemos intacto. Y bien fresco el pana. Ah, por cierto, está al norte de Stroberrio. Al norte de Lemoyne, en una granja de cerdos, nos encontraremos con un cerdo gigante. Digo, con una amable pareja de hermanos que te invitan a su casa. Y sí, puede parecer todo muy normal, pero esto es Red Dead Redemption 2 y se tiene que volver todo bastante turbio. Te invitan a comer, la hermana te enseña las... Cuando te sientas a comer, te das cuenta de que practicaban el incesto y te cuentan como sus padres no lo aceptaban, así que los mataron. Y por si no fuera poco, encima la comida sabe rara. Bueno, creo que ese es el menor de los problemas. A no ser que te intoxiquen, te roben y despiertes en una fosa común. Pero tranquilo que es así de amigos. Ya que si vuelves a recuperar tus cosas, no los matas y los llevas a la fosa en donde te habían puesto ellos, habrán diálogos secretos en los que se disculpan con su madre, porque al parecer su cadáver también está ahí. De verdad, no sé a quién le habrán mandado a hacer los misterios de este juego, pero se habrá que dar gusto. Al final del capítulo 3, los break with Ratan a Jack y como venganza la banda les incendia la mansión. ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, pues si vuelves tiempo después, verás a la madre de la familia hecho un náget quemado, porque como se ve en la cinemática, volvió mientras todo estaba en llamas. Justo en medio de Amarino, cerca de la tribu Guapiti, hay un mural muy extraño rodeado por figuras aún más extrañas. Para resolverlo, tampoco te tienes que ir muy lejos, ya que cerca habrá una cueva a la que al entrar estará justo ese mural hecho con estatuas. La gracia de esto es que puedes girarlas y si lo haces de una manera determinada, la figura del medio te dará un lingote de oro. Esta vez no hay mucha historia ni contexto que ponerla al secreto, pero sabiendo cómo son todos casi prefiero que sea así. En Elysian Pool hay una cascada y si entras hay una cueva. Os ha filipado el misterio, ¿eh? Pues no, lógicamente no es eso. Si te adentras en la cueva verás unas pintadas prehistóricas de animalicos y todo eso. Pero, ¿qué hacen ahí? Pues si indagamos en los archivos del juego, vemos que hay un modelo 3D de un ardental que es quien habría hecho esas pintadas. Lo curioso aquí es que nunca se llegó a encontrar a este personaje y se dice que estuvo en la beta y que finalmente lo eliminaron. Pero que se les olvidó quitar las pintadas, así que se ha quedado como un misterio sin solución. Si venís a esta ubicación exacta con un tiempo de torment... He hecho este chiste demasiadas veces ya. Como muchos sabréis, John no sabía nadar en Red Dead Redemption 1. Por eso, en Red Dead Redemption 2, Arthur se burla de él a veces en diálogos del campamento y otras en mitad de las misiones. Todo un don comedia. Ya os he contado antes qué easter eggs hay en este juego sobre un Death Nimer, pero son bastante insignificantes en comparación con este. En la taberna de Valentine después del capítulo 2, está el cazador de Bigfoots en una de las mesas metiéndose con todos. Estará diciendo las típicas cosas como que ahora todos son unos blandos y que les falta Millie. En el cementerio de Blackwater está la tumba de la madre de Dutch, y aunque pueda parecer que es un buen secreto, tiene mucho más trasfondo. Desde el principio del juego nos bombardean con información del golpe del ferry de Blackwater y que dejaron el dinero allí. Pues teniendo en cuenta esto, y los planos del golpe que hay en el diario de Arthur, se ha teorizado durante muchísimo tiempo que el dinero lo escondieron en esa tumba. Pero si bajas con la cámara libre, no hay nada. Así que se queda como otro misterio más sin resolver. La flor enfrascada que tiene Arthur en su tienda es una referencia a la bella y la bestia, simbolizando el tiempo que le queda de vida. Pero a la vez, es el único recuerdo que le queda de su madre. Y sabemos esto porque cuando juegas al domino con Mary Beth, Arthur le cuenta que fue un regalo que le hizo su madre cuando aún estaba viva. Seguro que todos lo habéis hecho. El asomarse por un límite del mapa de New Austin, ver una estructura al otro lado y preguntaros... ¿Qué cojones es eso? Pues eso, amigos y amigas, es México. Este país formaba parte del mapa de Return of G1 y en la beta iba a estar. De hecho, lo anunciaron con total seguridad antes de que saliera el juego, pero por algún motivo lo terminaron descartando etapas finales del desarrollo. Es curioso porque aún se pueden ver estructuras como el presidio o algunos caminos marcados. En un poste de madera de Butcher Craig podemos encontrar una máscara de cerdo. Esta es una referencia a Pixie, uno de los personajes más sangrientos de Manhunt que también tenía una máscara de cerdo. Durante la misión del cementerio de St. Dennis, al entrar podemos ver una mujer corriendo para desaparecer poco después. Si usamos el modo foto, veremos que es una monja que referencia a Sylvia Ganus, personaje de la película Drag Me to Hell. Y que muy bonita tampoco era. En medio de Taltris, abre una fosa común con un montón de cuerpos que forman parte de un equipo de atletismo de Blackwater. Podremos saber que son ellos porque en un periódico de la propia Blackwater se denuncia la desaparición del equipo entero y lógicamente se busca el responsable. No se sabe muy bien quién es el asesino porque entre otras cosas en este juego están todos locos. Pero sí que es verdad que hay un cuerpo partido a la mitad y esto es algo que siempre hacía el asesino caníbal del que os he hablado antes. Así que yo supongo que él es el que ha hecho esto, pero no hay nada confirmado. Afuera de la taberna de Van Horney, abre un cartel de una niña. Y al contrario de ser un cartel de busca y captura porque ya me dirás tú lo que habrá hecho una niña, resulta que es la princesa de Luxemburgo y que se perdió por la zona hace mucho tiempo. De momento no podemos hacer nada para resolver el misterio, no hasta jugar los epílogos porque en uno de los periódicos de Blackwater se explica un poco más de su historia. Ya han pasado unos cuantos años, por eso si sigue viva sería mucho más mayor. Además de que podemos ver que se subió la recompensa considerablemente. Y por último, la familia cuenta que un día se fue de caza con los familiares y sus perros y que de un momento a otro... desapareció. A partir de este punto tenemos varias pruebas. Como que en el perista del mismo Van Horn hay un perro de caza mirando por una ventana desde fuera y si entramos vemos juguetes y un baúl con las iniciales de su nombre y sus apellidos. La verdad es que pasó mucho tiempo hasta que tuvimos algo contundente sobre este misterio. Y es que cuando se lanzó la versión de PC del juego se encontró el modelo 3D de la princesa. Modelo que tiene una marca de nacimiento en el ojo como la de Francis Sinclair. Esto sí que fue una ida de olla. No solo no la encontramos por ningún lado sino que también tiene que ver con los viajes en el tiempo. Así que hasta aquí nos hemos quedado. De momento no tenemos más pistas pero parece que todo se va poniendo cada vez más confuso. Pero no tanto como Jack en New Austin. No, ese Jack no. Este Jack. ¿Os acordáis de la misión en la que le hace un collar de flores a su madre? Pues no me preguntéis cómo pero si vas al cementerio de New Austin estará colgado de una tumba. Yo creo que tiene que ver con el capítulo eliminado en New Austin entre otras cosas porque aún no hay bastante rastro de ello en los archivos y no me extrañaría nada que se lo hayan dejado olvidado. En New Hannover hay una roca y sí, ya lo sé pero esta es especial, hazme caso. En ella leemos algunas cosas interesantes sobre la historia referencias a los misterios del juego y otras a la vida real como J. Brooks a Jimmy Brooks un personaje que solo aparece al final de una misión y que tiene un poema personalizado en la cabaña del hombre extraño. Merry 2 que no voy a decir a lo que hace referencia porque luego me llamáis pesado o RSG 98 que significa Rockstar Games 1998 que es el año en el que se fundó. En el campamento de MyCat después de que lo rescatemos en el capítulo 2 si nos fijamos en el suelo veremos un trozo de cartón recortado de una recompensa para atrapar a Dutch por lo que quería traicionar a la banda desde el principio. Mi pregunta aquí es si Arthur coge el cartel y sabe que los va a traicionar ¿por qué sigue la historia normalmente como si nadie lo supiera? ¿estamos hablando de una... disonancia culo narrativa? Cuando terminamos el juego y volvemos al último campamento de MyCat estará congelado donde lo matamos y si cogemos su arma estará escrito la venganza es mía por la presente. Esto es porque aunque John lo haya matado él ya lo tenía todo planeado porque si vemos los créditos gracias a su cadáver los Pirgenton descubren donde vive y tiene lugar toda la historia de Red Terrension 1. Por la noche en el bosque de Ganesburg podemos escuchar unas voces fantasmales unas voces que forman una conversación entre un chico y una chica pero que no llegan a ninguna conclusión. Pues bien, la solución se encuentra en el cine de Valentine porque si vamos pondrán una película en la que una chica conoce a un chico en el bosque y se pierden. De entre la oscuridad se acercarán varios jinetes fantasmales y uno de ellos le cortará la cabeza al muchacho. ¿Mi conclusión? Este es el marketing más raro que he visto nunca. En Red Terrension 2 aparecen personajes de GT5 y no unos cualquiera sino los mismos personajes principales. El actor de Michael hace el papel de Chelonio y el actor de Trevor actúa de un bandido en el epílogo. En Saint Denis a veces aparece un evento aleatorio en el que el dueño te pidiera que mates todas las ratas que hay porque le están arruinando el negocio. Pues esta es una referencia directa a Bully porque también tenía una misión exactamente igual pero en la que las ratas estaban en la biblioteca. Suerte que no estaba la rata madre para defenderlas. Seguramente pienses que el hombre extraño es un personaje súper original en la saga pero... no. La idea del modelo de este personaje la cogieron de otro juego llamado GUN un personaje que muere en un barco y que no tiene mayor relevancia pero que Rockstar como veis sigue haciendo referencias a películas y juegos que les marcaron. Hay algunas zonas a lo largo del mapa en las que el agua está contaminada y si pescas algún pez verás como está deforme y con algunas heridas que no son normales. Por eso no hay que tirar la mierda por ahí amigos. Al este de la mansión Breivit al límite del mapa en el pantano encontraremos un cadáver de un hombre deforme con un mini bracito. No tiene mucho misterio solo que parece un T-Rex. En una isla de a tomar por culo al oeste de Rhodes abre un barco pirata. ¿Que como es X pirata? Sombrero pirata y al odo espada pirata. Ahora solo me queda el garfio para rascarme el... Si con la ayuda de mods o glitches nos salimos de la zona permitida por la que se puede ir a Wardma tarde o temprano nos encontraremos con un tiburón en la costa que no nos atacará sino que hará todo lo contrario. Se subirá a la orilla para morirse el solito. Este es un animal que estaba en la beta del juego pero que en las etapas finales descartaron pero que no lo eliminaron. Por eso lo podemos ver dando vueltas por ahí. Entre Van Horn y Anelsburg hay varios árboles con una forma antinatural. Lo curioso es que la forma del primer árbol apunta al segundo el segundo al tercero y así sucesivamente hasta llegar al cuarto que apunta a una mina inaccesible. Bueno, en realidad sé que puedes acceder a ella en una misión secundaria pero si entramos a la cueva por otra ubicación como la cascada de Lysian Pool veremos que el agua está contaminada de un color así como amarillento. ¿Pero entonces los árboles crecieron así por la contaminación? No tiene mucho sentido. Lo cierto es que no. Esta es una referencia a la vida real. Los nativos americanos afectaban el crecimiento de algunos árboles para señalar algún tipo de peligro. Y en este caso el peligro sí que sería la contaminación de la cueva. Por eso que todos terminan señalando el mismo sitio. No eran listos ni nada. Al suroeste de New Austin habrá una cabaña de madera en la que si entramos pronto nos daremos cuenta de que no tiene un decorado normal. Ajos colgando del techo objetos raros e incluso un tótem lleno de plumas con las que te das cuenta de que esta cabaña es nativa. Volvemos a lo mismo. Sí, Goofy todo esto está muy bien pero ¿quieres ir al grano? Bueno, pues cuando llegas al epílogo el ciego casi de ahí te dirá Oye, que si encuentras una cabaña con una flor negra igual tienes una recompensa, ¿eh? Resulta que la flor está en la casa y detrás tiene un cuadro de Warma que es de donde pertenece porque ese tipo de flor necesita un terreno húmedo para sobrevivir. Pero a la vez está New Austin. Muchos de vosotros estaréis hartos de oírlo. Pero esto puede ser una referencia a la posible cura de Arthur en la beta ya que a Arthur se le expande la tuberculosis en Warma y es en New Austin donde la enfermedad se controlaría. Algo que le dice el doctor de Saint Denis. Y no voy a decir nada más porque me cortas la cabeza. Vamos con el siguiente. En el primer robo al tren del primer capítulo cuando entremos al interior si nos fijamos en las paredes podemos ver un cuadro de Warma ya que Lubiticus es uno de los que controla la isla junto a Fussar y nos quisieron hacer un spoiler brutal en nuestra cara que nadie se le da cuenta. Si en el capítulo 3 aceptas todas las actividades que puedes hacer con los miembros de la banda seguramente hayas ido a pescar pero no te habrá gustado lo que viste. Para quien no lo haya hecho aparece un nudista bañándose tranquilamente y lo mejor es que te puedes bañar con él y tener conversaciones bastante extrañas. ¿Te gusta la historia de Red Dead Redemption 2? Es muy original ¿verdad? Pues los nombres de los pueblos no lo son para nada. En Blackwater de Red Dead Redemption 1 habían carteles en los que se señalaban calles de altidad calles que se llaman exactamente igual que los nuevos pueblos que se hicieron en la precuela. Pero bueno yo creo que es perdonable porque si bien no son muy originales para los nombres sí lo son para las simbologías dentro de la historia como en la misma misión final en la que veníamos de una historia en la que se le llamaba rata a Maika constantemente y que justo cuando nos vamos a encontrar con él en la misión final siempre pasará una rata por en medio. Al norte de Lemoyne y al sur de Emerald Ranch habrá un tío con una pequeña tienda de campaña y que parece bastante normal. Pero si te fijas en las fotos verás que son bastante censurables y con las que YouTube podría enfadarse. En el teatro de St. Denis hay un misterio que no muchos conocen. Si cuando acaba una función nos subimos al escenario escucharemos un sonido de una especie de juego o reto y si abrimos el cajón que está al lado izquierdo otro sonido pero esta vez de una trompeta. Algunas pensaron que se trataba de algún tipo de puzzle o algo parecido pero si prestas atención cuando abres el cajón y vuelves al público habrán desaparecido todos o la mayoría. Esta es una referencia a un mago que hacía desaparecer a personas del público así que supongo que en este juego tenemos nuestra propia actuación. Dentro de la casa del capítulo 4 habrá un cartel de se busca de Javier Escuela. Esto es porque aunque no se explique la historia lo buscaban en México y tuvo que huir a Estados Unidos. En un momento de suerte Dutch lo encontró y se unió a la banda. Lo curioso es que después de la historia de Red Dead Redemption 2 volvió a México porque ya no se acordarían de su cara y era ahora en Estados Unidos donde lo buscaban. ¿Te acuerdas de Rufus el perrito de Marston? Pues a que no sabías que al igual que John está basado en Red Harlow Rufus también está basado en el perro de Red. Ya estoy viendo cómo te peta la cabeza. En la cima del monte San hay un reloj de sol. Este fue el principal misterio y que más quebraderos de cabeza dio el primer año de Red Dead Redemption 2. Sin embargo a pesar de que aquí sólo aparece el segundo ovni del juego al final nunca se llegó a nada. Sí es cierto que tiene algunas flechas pintadas en las rocas de abajo y que según la hora la sombra del sol cae en una u en otra. Y sí ya se ha pensado que pueden ser ubicaciones con un timing concreto. De hecho siempre se ha creído que todas esas flechas apuntan a diferentes ovnis que habrían por descubrir. Pero después de más de tres años después de su lanzamiento sólo se han encontrado dos. Así que me da que no. Al sur del lago Sabela hay un tío español congelado. Literalmente porque si lo analizas Arthur pondrá eso en su diario. El caso es que puedes quitarle el casco y prepararte para quitarle todo el oro a los latinos. Al norte de Munstone Pond habrá una cara esculpida en una montaña. Parece una simple cara sin más pero la verdad es que tiene su historia. Hay un hombre colgado a quien si disparamos a la cuerda cuando caiga y le saquemos nos dará una carta. En esta pondrá básicamente que el rostro de la montaña era su amada que murió y por ello el hombre esculpió su cara en la montaña y luego se suicidó. Algo así como una especie de Romeo y Julieta pero los dos murieron de verdad y hay una cara esculpida en una montaña. Nada normal. Al norte de McFarlane Ranch podemos encontrar una diligencia destrozada con unos caballos muertos. Si vamos a la parte de atrás también habrá un hombre ahorcado y abajo suya un ataúd abierto. Como si algún tipo de zombie hubiera atacado la diligencia. Esto se hila con que si vamos armadillo y le miramos los ojos a los muertos algunos los tendrán abiertos zombies. Al principio se pensaba que todo esto era una especie de teaser para un Death Nightmare 2 pero al final se ha quedado como una simple referencia. En el río que pasa por Donen Falls habrá un cadáver de una señora que al parecer fue tan increíblemente inteligente como para tirarse por unas cascadas metidas en un barril. Esta mujer era de Cyrie Laflam y la caída por la cascada en barril en realidad era un show que montó pero que finalmente salió mal. Y podemos saber esto por todos los postes publicitarios que hay por toda la estación de Emerald Ranch. Esto a la vez es una referencia a una señora que se tiró por las cataratas del Niágara y sobrevivió. Si vamos a Armadillo a partir del primer epílogo veremos que a diferencia de Redder MJ-1 ahora será una ciudad fantasma. Y lo cierto es que tiene una epidemia de cólera y todos están infectados menos Herben Moon. ¿Qué? ¿Por qué? Pues si vamos a su tienda veremos un cuadro del hombre extraño y habrán personajes que nos confirmarán que le han visto por allí. Pues bien, en la cabaña del hombre extraño veremos un escritorio en el que pone Y sabiendo que Herben Moon es un racista de judíos y sabemos que su hija se quería casar con un judío sabemos que este llegó a algún tipo de trato con el hombre extraño para que su hija no se casara pero que en cambio condenó a todo el pueblo por dos generaciones. Bastante simpático el hombre este. Al norte de West Elizabeth encontraremos un ritual pagano bastante creepy con un símbolo en el suelo y la mitad de un cuerpo humano estacado con un cráneo de cabra puesto como máscara por lo que parece ser un ritual celta o vikingo por el escrito vikingo y los símbolos en los árboles que se encuentran a lo largo de todo el mapa y que son del mismo tipo de símbolo que hay en el suelo. En Red Deademption 1 vemos como Seth vive en una cabaña roñosa al lado del río que conecta Estados Unidos con México pues si vamos a esa misma cabaña en Red Deademption 2 no lo veremos a él directamente pero sí su ropa tendida haciendo referencia a que siempre ha vivido ahí pero si lo conocemos en Red Dead Redemption 2 que es la precuela no tendría sentido que en Red Dead Redemption 1 interactuemos como él como si no lo conociéramos por eso solo pone su ropa. Si en el epílogo vamos y compramos el periódico de Blackwater podemos leer qué pasó con la banda de Dutch de forma externa se dice que la banda se separó se encontraron algunos cuerpos alrededor del último campamento y se dice que otros personajes como Dutch o Micah escaparon pero que supuestamente no se sabe dónde están. Si vamos tranquilamente por Lemoine por primera vez nos encontraremos con un tío que tiene fatal el brazo y que se estará desangrando. Si somos buenas personas podremos llevarlo al médico desde Sin Dennis donde le cortarán el brazo y se llenará todo de sangre. Esto es un poco gore pero no es lo mejor sino que si tiempo más tarde volvemos a Sin Dennis veremos como lo ahorcan por matar a una mujer que le llamó Manco Irónico. Y por último algo que siempre hemos visto pero que nunca nos hemos dado cuenta cuando se carga la escopeta recortada vemos el nombre de Rockstar en los cartuchos de bala pero también del año 2020. ¿Será que Rockstar quería anunciar algún tipo de nuevo título ese año o que predijo el Cockquick? Supongo que nunca lo sabremos pero antes de terminar este vídeo quiero dar las gracias por llegar hasta el final. Este ha sido probablemente el último vídeo de misterios que haré sobre este juego y quería hacer una especie de guía sobre los 100 mejores secretos del juego algo que ya os digo de entrada que no ha sido para nada fácil. Así que si te ha gustado me ayudaría muchísimo que le dieras a like y te suscribieras para hacer más vídeos como este. Y bueno yo soy Goofy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!